¿Qué les puedo decir yo a las candidatas? Yo he visto, creo que tendríamos que mantener... Aguascalientes es una sociedad todavía más o menos tranquila, pacífica. No nos peleemos, no hagamos guerra. Cada quien presente su proyecto, convenza a la gente, diga cuál es su programa de Estado. No te pongas a pelear con el otro, no denigres. Y también tendríamos que ver qué está atrás de cada una de las candidatas. ¿Qué hay en torno a la candidata? ¿Y qué es lo que más nos conviene como sociedad hidrocálida? Es un Estado pujante. Es un Estado que va adelante de muchos otros Estados en cuestión económica, en cuestión educativa, en cuestión cultural, podría decir. Entonces no perdamos el lugar que ya tenemos. Pero dejemos la responsabilidad de la gente, conózcanla y a las candidatas. Un llamado a que presenten sus programas de una manera honesta, honrada y que sean propositivas. Dejemos la guerra. Y bueno, pues aquí el candidato mejor, que sea el que salga adelante, y ojalá que sea el que más conviene a Aguascalientes. O la que más conviene a Aguascalientes. Que ya esta sociedad hidrocálida ha llegado a un nivel de madurez social que es capaz de aceptar que haya una mujer también como guía y como responsable del Estado. Eso creo que es una madurez social, de que aceptemos eso. ¡Gracias! ¡Gracias!